Carlos Alberto Navarro, el tigrillo que siempre tiene la última, tiene una primicia para contarnos. Carlos Alberto, adelante por favor. Nicolás, muy buenos días Nicolás, no son las 7 y 45 y no llamo para quejarme porque me has robado minutos, sino más bien, ahora tú te vas a quejar porque te voy a robar algunos segundos para decirle a toda la sociedad deportiva y fundamentalmente a la sociedad futbolística que registros públicos no ha permitido, ha rechazado la inscripción que pretendía hacer la Federación Peruana de Fútbol para ampliar el mandato de tu Edwin Oviedo Pichotito, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que en un trámite que se inició el 5 de noviembre pretendían ampararse en la ley de fortalecimiento para que el mandato de Oviedo se amplíe hasta el año 2020. Te reitero que registros públicos han quedado de tacha sustantiva y dice en el último extremo, y te voy a leer tal como señala registros públicos, hoy dice, por los fundamentos expuestos el acto solicitado no constituye acto inscribible en el presente registro de personas jurídicas, lo que quiere decir, dice, motivando la tacha sustantiva del mismo a configurarse el supuesto contemplado en el literal tal de lo que establece el Reglamento General de Registro Público. Por lo tanto, Edwin Oviedo no pudo cumplir su intención a través de sus abogados y de su secretario general de inscribir el mandato hasta el año 2020. Esto no quiere decir, Nicolás, que no estén atentos ahora los congresistas de la República, porque recuerda que nosotros llamamos a alerta a la registradora para que estuviese pendiente de las pretensiones que tenía la federación y que para nosotros significaba una cuestión irregular.